A las 7 y media sale nuestro vuelo Es de tu primera vez Hemos encontrado aquí un parquecito En el aeropuerto Por si llevaba algún explosivo Así que soy que no podemos subir arriba Así que nada ¡Guchofletillas! Ya estamos en dir Bueno Guchofletillas, vamos a ir a comer Porque tenemos un hambre Que no es ni medio normal Yo no he dormido como os he comentado Pero es que Jonathan se ha despertado a las 3 Hemos desayunado y no hemos vuelto a comer nada Y aquí Esta de aquí es nuestra habitación Y esta de aquí es el restaurante Y es que huele de maravillas Hemos decidido comer aquí porque es que nos morimos de hambre No aguantamos más Pero bueno ya los próximos días Comemos dentro del parque Pero es que entre que huele fenomenal Y que tenemos un hambre increíble Comemos aquí O sea es que está todo súper ambientado Todo súper bonito Muy limpio Lo único malo Lo que os hemos comentado Que las colas para hacer el check-in Es un horror La hora y media No te la quita nadie El acceso al restaurante Solo será posible Con reserva Mediante reserva previa Bueno pues vamos al parque a comer Chicas, cambio de plato Vamos y no Al Vilas Que ahí también hay restaurantes Y es antes de llegar al parque Antes El Vilas es antes de llegar al restaurante Al Mirad que chulo Es grande eh El hotel este Porque pensar que cada apartamentito de estos es Una zona de hoteles O sea de habitaciones Venga Marti Marti ya está reventado Que tiene hambre también la pobre Ay mi niña Mi minimas Mi minimas Bueno estamos esperando ya al bus Un bus que pasa por todos los hoteles de Disneyland París Y te lleva directamente al parque Vale Entonces es bueno Así no tenemos que estar andando con las niñas Que encima ha empezado a llover Y bueno Mirad Os voy a enseñar Estas son las entradas al parque Que una es la de Jonathan y otra es la mía Y estas nos valen para los cuatro días Y luego te dan esto Que son para las horas extras Que si te quedas en el hotel alojado Pues te abren de 8 a 10 Antes de que abran a las personas que vengan de normal Vaya Así que a ver si viene ya el autobús Mía Vaya 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 Mira que guapa eres Si 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 mi niña Mi ratoncita Mi ratoncita Mamá Parkina Llegamos a Disney Tiene la loba Tiene la loba Estaba llegando a Disney Village Mira me hace mucha gracia porque la estación esta pone Madrid No se si aprecia oye A ver no te veo Martina El Disney Village es como una calle donde hay pues restaurantes y tiendas Y ahí vamos a parar Y ahí vamos a parar a comer porque tenemos muchísimo hambre como se hemos dicho Y que hora será No se la una y media Si Joder Últimamente Últimamente Que hora será Y siempre acierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuándo podemos comer Bueno Mira ahí está la entrada A Disneyland La idea es ir donde estamos detrás A comer A ver si podemos Porque aquí parece ser que si madres pacientes Si no vienes con reserva no te dejan comer en ningún lado En muy pocos Solo un restaurante de comida rápida Vamos a ver si nos dejan Vale hemos pasado ya el control para entrar a Disneyland Tienes que pasar con una especie de control en el que tienes que dejar pues los objetos La cámara, el teléfono si lo llevas encima, las llaves, mochila Y nada por seguridad la verdad Pero muy rápido Por lo menos esta cola se ha hecho rápida Y luego entras a lo que es Disney Bill's Y luego por ahí detrás está Disneyland Studios Y Disneyland Park Ese es el restaurante espectáculo de Buffalo Bill Que estoy diciendo a la de Jonathan que podríamos ir a uno de estos días a cenar Igual, si no hay reserva No, no, para ese si que había reserva Para ese si que podías ir A ver es un poco caro Es cena con espectáculo Pero por lo visto el espectáculo mola muchísimo Pero vale 60 euros persona Menos los niños que son 40 Wow, el de la Que es un montón Es muy caro, eh El de niños es el 14,95 Pero yo me pongo un niño Bueno, hola Y su mazo, eh Yo puedo coger a Martina Venga, campeona Y ahí va mi campeón Venga Que te coja en brazos Que no puedes subir las ojaleras Pues la gente ha puesto aquí la cara Pues toda la tú Por ejemplo, ¿ves? Bueno, este es el restaurante Planet Hollywood Que se encuentra en el Disney Village Por si os interesa Luego os contaremos Qué tal hemos comido Cuánto nos ha salido Las cosas jugosas Tengo cosas que tienes que hacer Fotos no, fotos no Fotos no Sí, bueno Si, vale Qué chulo Wow Mola muchísimo, eh Marti mejor ahí, ¿no? Con papá Bueno, Marti estoy aquí con papá Y yo aquí con Mía Yo aquí Venga, yo aquí Vale, venga Venga con Martina Entonces Mía Ves, es un tipo foster, ¿no? Sí, pero Claro Está en inglés, plate, inglés Y nuestro inglés, plate, inglés Está muy Muy osido Muy verde Pero bueno, nos apañaremos Ay, aperitivos Bueno, que serán entrantes, ¿no? ¿Qué tal Marti? ¿Está bueno? ¿Tenías hambre? Toma, pollito Papá, hamburguesita Y mamá, otra hamburguesita Esta hamburguesa era un sándwich, supuestamente Sí, yo pensé que también Y patatas Que te traen varias A esta, aparte de las normales Enfócate Aparte de las normales Pues también te traen esta rizada Esta así de redecilla Bueno, varias Voy a comer Porque tengo un hambre Que no os lo creéis ¿Verdad? Bueno Ya hemos comido por fin Ya hemos comido mucho hambre Y la verdad es que hemos comido muy bien 30 euros Y te creas tu espada Pieza a pieza Joder, ¿eso es para pieza a pieza? ¡Oh, shit girl! No sé, esta la mía ¿Cómo hizo? ¡Papá! ¡Wow! ¡Un conejo! No es un conejo, es un perdo Yo te doy a story No creo que como se llama Es el malo Es el villano ¡Qué gusto! Tu figura también Pero personalizado Marti, por favor Y también te puedes crear tu... No sé qué muñecos ¿Cómo se llama ese muñeco? ¿Yoda? No, no somos muy de R2D2 R2D2 personalizado Sí, le puedes poner el gorrito de Goofy, de Mickey Y mira, le puedes poner el envasado al final Por 10,99 Así que es verdad que los precios de la tienda Es más o menos similares a los de un Disney Store de Madrid Tenemos que coger uno de estos para que nos firmen los personajes, ¿verdad? Y hacernos fotos y luego ponerlas aquí Me gusta más este Es como Shun Shun, ¿no? ¿Pero ves? Sí, sí A ver, vamos a ver los peluches ¿Qué es lo que más nos llama la atención y lo que más nos gusta? 19,99 Un tamaño mediano Mira, tambor Ah, bueno, tambor con su chica 25,99 ¿Una mini? ¿Una mini cuánto cuesta? 17,99 Simba Lucifer ¡Qué chulo! No sé si le hace gracia o no Yo quiero hablar como tú A ver como tú Yo quiero esto Vale ¿Tú quieres todo? Sí Mira, ¿quién es este? Pues Pascal Pues Pascal Pues Pascal, claro Y en la hoja ¿Hay moradas? Yo quiero las moradas ¿Tú en moradas? Bueno, si las quieren moradas, estas son las del 25 aniversario, creo Ahí estas Que valen 13,99 Mira, pero luego, estas no Estas son las que quiero yo Pero Martina, a lo mejor las quiero en rosa Y estas que son brillantes Valen No valen, no ponen el precio Estas 16,99 No me engañas, mamá Y yo quiero estas Que estas valen Estas, las de toda la vida quiero yo Valen 13,99 14 euros Estas quiero yo Pues yo me voy a coger estas ¿Cómo prefieres estas? ¡Qué guapa! Como Minnie Sí ¡Ay! 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 Es que esto en un Disney Store normal no te lo encuentras Sí, son muy, muy bonitos Mira Este me encanta ¡Mira! ¡Ay! El de Hércules Pegaso, ¿no? ¿Se llama? No, es unicornio No, no es unicornio Es Pegaso Es de Hércules Muy bonito Toma Mira Quiero coger esto Lo quiero coger Que sí, hija Que tú quieres coger todo 30 euros 30 euros Pero es que están todos, ¿no? Sí Este es para mí Para que se disfrace como tú Pues sí Mira, hay de Blanca Nieves De Cenicienta De Campanilla Mickey Donald Tiger ¿Qué es? Ah, para mi abuela Y luego hay de Mini Martina, ven El de Mini es muy chulo Pucho pletillas Esto es para volverse loca, ¿eh? O sea, esto es para volver sin ni un duro en el banco Ya llevo mis orejitas como buena guiris de Disneyland Y Martina ¡Ay! Se la han caído ¿Te la pongo? Muy bien, Martín ¡Guau, chaval, qué guapa! ¡Te quedan genial! ¿De dónde vamos por aquí, amor? Vamos a ir Vamos dentro ya del parque, ¿no? Sí Venga Me he preguntado a la del chico Pero me he dicho que no tenía ¿Qué es eso? Porque había unas con la del gorro fantasía y tal Pero es que siempre he odiado esa película de pequeño ¿La de fantasía? La de Disney fantasía Siempre he odiado Y no quiero ser el gorro Porque ahí no hablaban Solo jugaban y cantaban Vamos a ver si hay otras dentro de las tiendas de Disneyland Sí, seguro Es súper chulo este ¿Y este? Esta, es más bonita ¿No quieres esta? Esta Mírami Buena mazo, tío Y vamos a entrar Al Disneyland Park ¿Vale? Que es el parque normal El del castillo El más reconocible, ¿no? Luego está el Disney Studios Que se iría por aquí A la izquierda Que se iremos mañana seguramente Disneyland Park Que ese es el castillo Es el hotel Por excedencia de Disney Que cuesta un pastón Creo que cuesta alrededor de 500 euros la noche La habitación más normal O sea que Pero bueno Sí que es verdad Que si vas sobrado de pasta Y tienes dinero Pues es que tienes que ir Yo creo, no sé Es que lo tienes abajo Desayunas en el parque Pues ya hemos Gastado en las tiendas de Disney Es que de verdad Esto es un... Es todo tan bonito Todo tan cookie Ves tantas cosas Te gusta todo Es que es imposible Imposible Que el que venga No se compre nada Yo no Yo no me compro nada ¿Por qué no has querido? Porque creo que ya se lo voy a querer Ya Es que ha visto A un chico Una sudadera De una chaqueta De Buzz Lightyear Y ya se han caprichado de ello Yo creo que sí A ver A no ser que lo vea Y valga 50 euros ¿Qué va a valer 50? Es que esto que se cree Bueno, a lo mejor Por aquí ¿Por aquí? Tienes que entrar dentro del hotel Es por donde está la estaquilla ¿Ah, sí? Sí, sí Dentro del hotel ¿Qué va a valer 50 euros? Gracias 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 ¿Qué va a valer 50 euros? ¿Qué va a valer 50 euros? Ah, sí que son, mira ¿Nos podemos hacer una foto? ¡Claro! Martina, ¿estás preparada? Sí Dan la mano, mamá Me voy a tirar los ojos Ah, no pasa nada ¿Puedes cerrar los ojos? Cierra los ojos Cierra los ojos ¡Mira Martina, madre mía! 1, 2, y 3 ¿Qué hay ahí? Que estoy ahí, al fondo ¡Que la perdemos! Brutal el castillo, ¿eh? Como impresionado, lo aseguro, ¿eh? Es impresionante O sea, es que lo ves por foto y lo ves súper bonito Pero es que cuando llegas aquí Da una impresión ¿Verdad? Es que parece de mentira Parece que estás dentro de un cuento Todo tan bonito, todo tan limpio, todo tan perfecto Parece que estás dentro de un cuento Es increíble, es precioso todo Sí ¿Qué zona? Hola ¿Con qué? ¿Con nenes? 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 Castillo de Disneyland Paris Que es diferente a los demás Y dicen que es el más bonito que hay de todos los parques Disney, supongo que esto va por gustos Yo es el primero Que he visto, o sea, en plan En persona, como se suele decir Pero me parece precioso O sea, es que en fotos bonito Pero es que en persona es que es precioso O sea Y también como dato curioso Las cúpulas que parecen doradas Pues están bañadas en oro ¿Vale? Las luces que parpadean que hacen efecto brillantina Sí, hace brillantina Luego tiene, no sé si se apreciará en cámara, ¿vale? Pero Como que el castillo Parpadea luces, ¿no? Y hace efecto como si brillase, si brillase el castillo Es que es precioso, o sea Es increíble Este es el castillo de la Bella Durmiente Y lo que cuenta es La historia a través de las vidrieras Por lo que Jonathan vio Las vidrieras Que cuentan la historia de la Bella Durmiente En el castillo Fueron hechas por el mismo que restauró Las vidrieras Del, 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 del No The Day Down Música 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 Aquí se encuentra Escondida Maléfica Convertida en dragón Qué miedo Es precioso Vamos a montarnos en la atracción de Blancanieves Y ponía que el tiempo estimado son 10 minutos Que no es mucha cola Ni mucho tiempo de espera Para lo que se espera aquí en Disney Así que Ahora os enseñamos Música 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 Es que me da miedo En el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas Hacemos de Martín y yo un caminete u otro Y con mía, Martín llega antes Tú para allá, venga Martín, nosotras para acá Ahora nos vemos, vamos a ganar Martín, ¿vamos a ganar a papá? ¿Sí? Pasa Que echa el agua, echa el agua Hola Cuidado, que está con un montón de agua Martina Venga, pasa Oye, no vale Corre, corre, corre Está muy chula, ¿eh? ¿Verdad? Sí Oye, que este es un laberinto de verdad, ¿eh? O sea, no lo perdáis pero que aquí te pierdes perfectamente Oye Oye, lo sabéis a bien Pasa Pues no se ha costado, pero hemos llegado, ¿eh? Brutal, ¿eh? Es un laberinto Que guay está, la verdad Ahora sí que lo hemos terminado Es que es un laberinto de verdad pero, o sea, lo tiene súper bien montado porque en realidad por fuera no es muy grande pero parece inmenso Vale, ahora todo Vamos a montar ahora en una atracción que por lo que he leído es como un recorrido, un recorrido, un crucero Por un mundo de cuentos, ¿no? En miniatura Estamos en una atracción que se llama Por un... ¿Cómo era? Por un... En una atracción que pone que es un crucero a través de escenas de cuentos de hadas en un mundo de miniatura No sé, parece muy bonito, ¿verdad? Buena Y los anotestas, pero en la mina ¿Qué es Rapunzel? Hola, es verdad, qué bien Muy bien, Martina Ah, no, es Blanca Nieves Es Blanca Nieves Mira, Silita, party Mira, y este es... Hércules ¡Hala! No va de jafar No va de jafar Estaba así la... la... que ajusta Bella, andando de... cuando la cabra le come el libro Es verdad Uy, por si para rápido esto, eh ¡Adias! ¡Adias, Munda Cruel! ¡Hala, hala! Ten cuidado con Mía, que esto pega... que esto pega más que dice hoy nos hemos perdido pero mañana sin falta no nos la perdemos porque a Martina lo poco que lo ha visto la ha encantado y estaba con una carita la pobre de ver a las princesas y a los personajes que vamos, había que verlas la cara y ahora vamos a entrar a la atracción de es un mundo pequeño y es a Small World o algo así y nada, en esta hay un montón de gente encima hemos tenido la suerte de que justo había acabado la cabalgata y hemos venido rápidamente porque aquí hay normalmente colas de 60 a 90 minutos así que ¿estás cansada? no, ya, ya se hace la que no tiene sueño esto es que gorda que ya gustamos pastos trotes ¿sí? a Yori le parecen tétricos pero a mí me parecen adorables me gustan, me parecen muy bonitos ¿sirenita? 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 ¿es remota? ¿sirenita? 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 ¿por la noche? ¿sirenuta? ¿siren��요? ¿Te ha gustado mucho? ¿Te ha gustado? No, bien recuerdo A mí me ha parecido muy chula A mí me ha gustado Es un poco tétrica pero Muy mona, no sé, es algo raro Si Martina dice que sí, a mí también A Martina le ha encantado Y a Mía le ha encantado muchísimo también Pero le ha gustado, estaba súper pendiente De todo Me voy a montar en la de Spain Mountain Yo sola Voy a hacer la cola single Que tiene unos 5 minutos Pero bueno, a mí me da igual montarme sola Porque al final y al cabo no puedo montarme con Jonathan Se tiene que quedar con las niñas Y luego le hago yo el relevo Y se monta él Tiene súper, o sea, he oído Maravillas de esta atracción Y espero que no me defraude porque Tengo muchísimas ganas De montarme No sé si estoy yendo bien o me estoy metiendo En un sitio prohibido Voy un poco a lo loco Tengo muchas ganas de montarme Ahora os cuento qué tal Lo he visto es una montaña rusa Pero que vas a oscuras No ves absolutamente nada, ¿vale? Y es un poquito ambientada en Star Wars Cuchupletillos La mejor montaña rusa que me monta en la vida O sea, flipante O sea, si venís os la recomiendo muchísimo a todas Es la típica atracción Que antes de irme Tengo que volver a A montarme Tengo que repetir sin duda Que vamos a ir a ver a las princesas Ahora le vas a dar para que no lo firme, Martina Vamos, Martina Está como timida Venga ¿Verdad? ¡Gracias!